Muy buenas, bueno pues en esta ocasión hemos elaborado una ensalada sató una ensalada típica de la zona de Cataluña, que el nombre se lo da la salsa con la que se elabora, una salsa que lleva frutos secos, avellana, almendra, un poquito de pan y vinagre, aceite y la ñora, que es lo que le da el toquecito esto, los tonos estos rojos. También le hemos puesto un poquito de gajos de naranja, la patata cocida y un bacalao que tenemos con un punto de sal, que lo hemos cocinado previamente para sacar las lascas. En este caso hemos pensado que el mejor hongo que pueda acompañar esta ensalada es el portobelo. El portobelo es un hongo que es un champiñón más duro, más terso y le va a aportar unos toques más crujientes y aparte en los matices esos de frutos secos que van muy bien con la salsa. Una ensalada pues muy fresca para este verano y espero que la disfrutéis. Gracias. 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 Gracias.